Respecto al revuelo que ha causado el exceso solar total del 8 de abril del año en curso, particularmente en el diámetro de la sombra de la luna, que tendrá el doble de ancho respecto al evento de 2017, lo que hará más accesible a la visión durante más de cuatro minutos en muchos sitios. Luis Erick Ramírez, corresponsal de Uno Noticias, compartió a Media TV una entrevista con Antonio Ramírez, miembro de la Sociedad Astronoma Queretana, que nos explicó los mitos de los eclipses. Las leyendas más recientes, es decir, de las que nuestros abuelos y bisabuelos hablaban, eran de que las mujeres embarazadas no debían exponerse a los eclipses porque si no iban a nacer el niño con algunas malformaciones y por lo tanto amarraban un vistón rojo con un segurito en pancita de la chica embarazada. No pasa eso, las mujeres embarazadas no tienen ningún riesgo de ver el eclipse solar. Hay algunas leyendas, sobre todo en los pueblos originarios y en los mexicas, principalmente donde la gente salía a hacer ruido con cacerolas para espantar a los demonios que se estaban comiendo el sol porque pues todo dependía del sol en esa época, las cosechas, los alimentos, salía la gente a hacer ruido con cacerolas o con utensilios para espantar al sol. En otros pueblos se pensaba, sobre todo del sur este del país, se pensaba que un jaguar se estaba comiendo al sol y lo estaba devorando, entonces había que hacer algunos rituales de sacrificios. No pasa nada, el sol va a volver a aparecer después del eclipse, pero yo no recomendaría verlo con vidrio de soldador porque en México pues no se revisa que el control de calidad sea el adecuado y no se garantiza que los vidrios de soldador tengan la calidad que se requiere para proteger nuestros ojos del sol. Recuerden que los vidrios de soldador no son para ver el sol, son para protegerse de la soldadura, de los rayos ultravioletas de soldadura. El sol contiene una fuente muchísimo mayor de radiación nociva, por lo tanto pues tengan cuidado si usan vidrio de soldador, no vean más de diez segundos al sol, descansen unos dos minutos. Sombra número 14, es muy importante que sea más de sombra número 14. No es factible juntar dos vidrios de soldador del número 7. En primera instancia, nunca, nunca, nunca debemos de ver directamente al sol, ya sea con nuestros ojos o con cualquier tipo de instrumento que no esté debidamente protegido. En este caso, ver un eclipse parcial de sol es muy peligroso. Siempre se debe de tratar de observarlo indirectamente o con algunos instrumentos específicos. Vamos a dividir las formas seguras de ver un eclipse en dos. Lo primero es que no se debe de hacer al ver un eclipse. Las recomendaciones son que no se utilicen radiografías, ni negativos de película, ni lentes polarizados para sol. Debido a que todos estos artilugios dejan pasar la peligrosa radiación ultravioleta, que es la que causa las quemaduras en la retina de los ojos. La última recomendación es cuiden a los niños, que no vean directamente el sol o el eclipse parcial, porque como disminuye la intensidad de la luz durante la totalidad, en el estado de hidalgo va a estar un 76% bloqueado en la luz del sol. Es posible que algunos animales empiecen a su rutina para irse a dormir, porque va a bajar la temperatura un poco, va a bajar la luz del sol, pero bueno, se van a confundir mucho, cuiden mucho a los niños sobre todo. Esa es mi recomendación, Luis.